¿Qué te parece ahora aquí, estando en Santo Domingo para entrar al Serie del Caribe 2016, como te ha ido mal? Me siento contento, disfrutando de estos juegos. Nunca había tenido la oportunidad de estar en una serie de Caribe. Por supuesto, he visto hoy participado como deportista y como parte de la delegación. Donde había estado, por supuesto, el vehículo, el centroamericano, el panamericano, la empleada. Pero nunca en una serie de Caribe, me siento contento. ¿Y compara para nosotros lo que es el atletismo comparado al vehículo? El vehículo es un deporte un poco más relajado, más tranquilo, más tiempo para disfrutar y compartir con los demás atletas. El atletismo también tiene su tiempo de disfrutar, porque en dos o tres horas puede haber muchos eventos a la vez. Creo que aquellos que tienen afición y pasión por el atletismo igualmente pueden disfrutar. En el caso mío, disfruto del fútbol. Es una pasión de los cubanos. Pero igual como atleta que fui, también disfruto cada competencia del atletismo. ¿Y cuál fue el motivo para venir aquí hasta tu primera Serie del Caribe, ya después de ahora la tercera consecutiva que participa tú? Bueno, las intenciones porque quise haber venido y me dieron la posibilidad por parte de la Federación Cubana. Y estoy aquí también con unos amigos locales. ¿Y qué has estado haciendo últimamente? Cuéntanos de tu vida. ¿Qué has estado haciendo? Trabajo con la Federación Cubana del Atletismo, por supuesto, y soy vicepresidente igual de la Comisión de Atletas de la Nación. ¿Y qué te parece ahora todo este acercamiento entre los Estados Unidos y Cuba en cuanto a solo deportes, siendo ahora parte de la Federación? ¿Cómo esto va a afectar, cómo va a cambiar aquí las relaciones y la dinámica entre Cuba y los Estados Unidos en cuanto a deportes? Creo que mientras mejor sean las relaciones en todo tipo de sentido entre Cuba y Estados Unidos. Eso no creo que afectará, sino que luego de afectarlo va a ayudar positivamente al deporte en Cuba. ¿Alguna vez practicaste béisbol o algún otro deporte que no fuera atletismo? En Cuba, los atletas cambiamos muy poco de deporte. Comenzamos ya con nueve o diez años y prácticamente hacemos toda la vida en el mismo deporte, salvo algunas excepciones. Yo comencé a ir al atletismo en los diez. ¿Y toda tu vida, atletismo? Toda la vida, atletismo. Gracias.